El primer año llegamos a Aura, estaba full, así un montón de gente, y nosotros teníamos que hacernos lugar para llegar a la pista de baile y bailar. Entonces les digo ya, agárrense de mi cintura y vamos a ir caminando poco a poco y haciendo así la gente, ¿no? Entonces yo tenía a los chicos atrás mío y tratando de hacer esto. Estoy haciendo esto y una tipa a mi costado dice, ¡ay, qué asco, ahora hay cholos acá! Dijo así, entonces yo, volteé y dije, ¿qué cosa has dicho? O sea, porque ya me salía la ira, entonces, ¿qué cosa has dicho? La agarré así. Y el tipa como, y me acuerdo clarísimo que uno de los chicos me dijo, bueno, no vale la pena, o sea, pobre ella, no vale la pena, vamos a hacer nuestro trabajo y nos vamos. Pero yo sentí que los chicos al escuchar esto, ¡ay, esto es cholo, qué asco! Ese comentario, ¡ay, o sea, rompe la unión de nuestra sociedad, rompe nuestra identidad, rompe todo lo que podemos ser, ¿entiendes? Entonces, ¿qué bruta eres? O sea, es como, ¿qué bruta eres?